El Ministerio TIC saluda muy atentamente a todas las emisoras comunitarias del país. En nombre de la Dirección de Vigilancia y Control, manifiesto la importancia de que se observe de manera estricta la prohibición a las emisoras comunitarias de transmitir propaganda política o participar en proselitismo político en cualquier tiempo. Será muy importante para el éxito de nuestras elecciones que no haya riesgos a la transparencia electoral. La Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio TIC está trabajando, articulada con la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral y con el 612 de la Policía Nacional por la transparencia de las elecciones.